Yo solo quería que todo fuera perfecto. Digo, esto era muy importante. Pero cuando Discord insiste en estar involucrado... A pesar de lo que Spike pueda decir, el dragoncito me suplicó ayuda. Y les voy a decir que él puede causar bastante caos con todo y su color morado. Yo me enorgullezco de hornear bajo presión, pero es que... ¡Ay, no! Deberíamos estar acostumbradas a cosas así en Ponyville. Yo aún tengo pesadillas. Parecía simple al inicio. ¡Es bellísimo! Eh, sí. ¡No! ¡No voy a comérmelo! ¡Qué cosa! ¿Qué es eso? Lo quiero ver. No. ¿Por qué no? Porque tú tienes una bocota. ¿Yo? Guardo miles de secretos. Como el temor de Fluttershy por los payasos. O la vez que vi a Twilight caminando dormida por la ciudad. Ah, ¿y ustedes sabían que Octavia tuvo una cita con Bolt Biceps? ¡Ajá! Esa sí que es una pareja dispareja. Ah, ya vi. Comprendo. Pero somos amigos, ¿no? ¡Camaradas! ¡Compadres! ¡Por favor! Big Mac se le va a declarar a Sugar Bell. Sugar Bell. Sugar Bell. Sugar Bell. ¡Compadres! 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 My Little Pony My Little Pony My Little Pony Me preguntaba que era la amistad My Little Pony Hasta que su magia me quisieron dar Aventuras, diversión Es fuerte y fiel De gran corazón Ser amable Es la solución La magia lo hace aún mejor Porque es My Little Pony, que siempre habrá una gran amistad. My Little Pony, la magia de la amistad. La gran declaración. Claro que Big Mac me pidió que le ayudara a declararse. Soy el dragón más romántico que conozco. Ah, es una maldición tener poder infinito. Todo el mundo siempre me pide que mueva un sofá o que ayude a pedir matrimonio. ¡Habla! ¡Cada detalle! ¡No omitas nada! ¡Ah! ¿Tenemos que oír todos los detalles? Oye, esa no es cosa de amigos. ¿Sí? Yo no hablo mucho, así que quiero mostrarle a Sugar Bell lo comprometido que estoy. Primero. ¿Harás una mesa de picnic que combine con la repisa que le hiciste para su tienda y un almuerzo romántico con vista a Sweet Apple Acres? Sí. Pero, ¿cómo te diste cuenta? Si fueras más romántico, sabrías que era la única opción lógica. Luego. ¿Pintaste manzanas para dejarlas por Ponyville con acertijos en el tallo que la van a traer hasta ti? Eh, sí. ¿Es en serio? ¿Y ahora? ¡Ah! ¡Yo ya sé! ¿Qué? ¿Quieres una gran rinocerote llamada Dolores que pueda tejer un suéter romántico para dos? Eh, ah, no. Por favor, ¿quiere comida para el picnic? Eso era obvio. No comprendo este juego. Ok, termina la mesa, yo voy por lo que quieras comer y Discord colocará las manzanas. ¿Yo lo haré? Sí. Sí. Desde Sugar Cube Corner, la siguiente pista vas a ver. Roja, hermosa, dulce va a ser. Búscala, pues ya sabrás qué hacer. Debería limitarse a las manzanas. ¡A Sugar Ben le va a encantar! Voy por la comida. ¿Cuánto tardarás en poner las manzanas? ¿Seguro de que son los lugares correctos? Esos pésimos acertijos en las manzanas desean muy clara la ubicación. Sin duda las coloqué en donde debía. Eso creo, tal vez, pero ¿eso importa? Ah, ok, ya. Revisaré. No vio la manzana. ¿Qué vamos a hacer? Pues no sé, podríamos dársela y ya. Eso no es romántico, tiene que descubrirla. No seas tan dramático. Yo he arrojado chocolate líquido en ecuestria y he arreado lepóridos de patas largas. No hay duda de que puedo hacer que alguien pueda ver una manzana. Señora Cake, debo llevar algunas cosas. Oh, temo que tendrás que esperar. Estoy ocupada por ahora. Oh, ¿esta es crema dulce o crema agria? Ah, es algo importante. Tal vez pueda llevarme alguno de estos. ¡No! Son para algo importante también. ¿Todos? Hay uno, dos, tres, cuatro... ¡Veintiuno! Y sí, son todos. ¿Quién necesita veintiún postres? ¡No puedo decirlo! ¡Es secreto! ¡Vuelve luego! ¡Luego no funciona! ¿Por qué no? ¡No puedo decirle! ¡Es secreto! Agrego la vainilla y luego... ¿Qué alguien más horneó esto? No. ¿Por qué? Por nada. ¡Gracias! ¡Son perfectas! Bueno, si está muy ocupada para leer los aburridos acertijos, tal vez deberían decírselo. ¡Atención! Cada una de ustedes tiene una misión que cumplir. Miren bien sus tallos. No, sí lo sé. Ni me lo digan. Pero aún así, vayan a su ubicación designada. Entreguen el mensaje y no me fallen. ¡Retírense, pelotón! La verdad es que Big Mac tiene mucha suerte de tenerme como amigo. ¡Ok! ¿Va uno? ¿Faltan veinte? Entonces te ayudaré. Tal vez yo pueda ayudarle. Entregar pergaminos es lo mío. Un soplido de dragón y ¡fush! Entregamos un pergamino en cada postre. Así me ayudará. ¡Miren! ¡Oh! ¡Tarán! ¡Córrelo! ¡Hay tiempo que perder! ¡A la boutique tienes que acceder! ¡En el castillo de Twilight a la derecha! ¡La siguiente manzana ya está hecha! ¡Qué amargura está pasando! ¡Discord! ¡Ah! ¡Al fin terminaste! Yo acabé hace rato. Bueno, pensándolo bien, pude haber dejado más claro a que Pony darle los mensajes, ¿no creen? ¿Eso crees? Las envié de vuelta a Sweet Apple Acres. Las manzanas son pésimas para las indicaciones. Ni siquiera pudieron quedarse en una ubicación. Pero los plátanos... ¡Oh! Ellos sí que son buenos escuchando. ¿Qué está pasando? Hay manzanas por todos lados y ni siquiera vio el poema para ir a la colina. Hacer que vaya a la colina es fácil. Y no ver los poemas, de hecho, es algo bueno, si en realidad lo piensas. ¿Por qué creíste que enviar mensajes en llamas en mis postres funcionaría? ¡Los arruinaste todos! Francamente, probé algunos y quemarlos fue lo mejor. ¿Qué? ¡No es posible! ¿Spike? ¡Hola, Big Mac! Te debes preguntar que... ¿Sugarville? ¿Big Mac? ¿Discord? ¡Señora Cake! ¿Y yo qué hice? Nada. Creí que estábamos diciendo nuestros nombres. Ah, supongo que ya no puede empeorar. Como el señor del caos, te aconsejo que nunca digas cosas así. ¡Corran, lo paren! ¡Ahí viene! ¡Sálvense! ¡Sugarville! ¡Sugarville! Tenemos cierta reputación de que nos entusiasmamos de más. Sobre todo si se trata de romances. Pero ese no fue el caso aquí. Solo ayudábamos a Sugar Bell con su plan. Y la última debe decir sí. Ahora a batir. Bien. Así que quieres poner cada una de esas adentro de un postre. Como el plan de Big Mac de enviarme un pie del Día de los Corazones y Cascos con un mensaje adentro no salió muy bien, creo que sería divertido hacerlo bien. ¡Uy! ¡Es tan romántico! Es un pony de pocas palabras. Eso me encanta de él. Así que pensé en usar tantas palabras como pueda para declarármele. Lo único que debe decir es... Eh, sí. Estoy ansiosa porque seas parte de la familia. Ustedes tres tuvieron mucho que ver en que él y yo estemos juntos. Me alegra que me ayuden con esto. Te amo mucho, Big Mac. Te gustaría que pasáramos el resto de la vida juntos. Espero que me digas así. ¿Y cada palabra debe de ir dentro de un postre? Son... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... ¡Guau! ¡Veintiuna! ¡Ya sé! En realidad son veintidós. La señora Cake me hizo el favor de hornear todos los postres de manzana que usé para que Big Mac me visitara en la tienda. Pero ese tiene la invitación para que él venga aquí. ¡Ah! ¡No hay problema! ¡Me fascinan los retos! ¿Le añadí el azúcar a este o a aquel? Creo que la he visto ponerle azúcar seis veces hasta ahora. Ustedes vayan a llevarle ese pie. Tengo que ir por flores para adornar el lugar. ¡Oh, oh! ¡Spike y Discord están afuera! Si se enteran de lo que planeamos, lo van a contar. Y quiero que sea una sorpresa. ¡No creo que ellos sospechen nada! ¿Por qué sospecharían que tenemos un pie de invitación y que la señora Pie hornea veintiún pies de declaración? ¡No puedo creer que voy a tener una cuñada! ¡Cuñada! ¡Cuñada! ¡Shh! Es la oportunidad de compensar los problemas que causamos cuando Big Mac invitó a salir a Sugar Bill. ¡No podemos revelar la sorpresa! ¡Debes guardar la calma! ¡Sí, sí! Ah, ¿qué tal así? ¿Mejor? ¡Muy bien! ¡Vamos a buscar a tu hermano! Desarmador. Nope. ¡Big Mac! ¡No está aquí! ¡Vámonos! ¡Espera! Eso se ve igual que el estante que hizo Big Mac para Sugar Bill. ¡Qué raro! Tal vez deberíamos esperarlo aquí. Él debe volver pronto. Bueno, cuando uno busca algo, la abuela dice que es mejor ver en el lugar menos probable. ¡Vengan! Desarmador. ¡Big Mac! ¡Big Mac! ¡Big Mac! ¡Big Mac! ¿Cómo se le va a declarar Sugar Bell a Big Mac si ni siquiera lo encontramos? La señora Cake no ha terminado. Aún hay tiempo. Bueno, cuando uno busca a alguien, la abuela dice que es mejor quedarse en un lugar. Volvamos a la granja a esperar. Big Mac seguro tiene que ir. Pero no se queden ahí. ¡Vamos! ¡El amor está en el aire! Sí. Sí. ¡Abuela! ¿Quién anda ahí? Abuela, ¿has visto a Big Mac? Ah, hola, encanto. Acabo de tener un sueño de lo más extraño. ¡Qué bien, abuela! Pero tenemos que hallar a Big Mac, así que... Era sobre Grand Pair, pero no era. Y estábamos en el espacio en alguna misión para explorar nuevos mundos. Si nos quedamos escuchando a la abuela, ¿no encontraremos a Big Mac? Y Mothbryer estaba ahí, él tan lógico como siempre, pero tenía las orejas puntiagudas y luego Discord llegó y... bueno, él sí estaba exactamente igual. Una vez que arranca, no hay nada en ecuestria que la detenga. ¿Estás segura, abuela? ¿Spike? Ay, hola, Big Mac. Te debes estar preguntando. ¡Sugarbell! ¿Big Mac? ¿Discord? ¡Señora Cake! ¿Yo qué hice? Nada. Creí que estábamos repitiendo nuestros nombres. Ah, supongo que ya no puede empeorar. Como el señor del caos, te aconsejo que nunca digas esas cosas. ¡Ahí viene, sálvese! ¿Discord? Porque todo el mundo supone de inmediato que esto tiene que ver conmigo. Te amo, te amo. No es tu amor que sea como un manzano. Dime una cosa. ¿Te casarías conmigo? Ok, pero finalmente el mensaje sí llegó a Sugarbell. Toda la historia fue alterada para que pareciera que todo fue mi culpa. Pero no fue así. Oigan, ¿ustedes estaban planeando una declaración? ¡Eso es lo que yo hacía! ¿Y a quién se le va a declarar? ¡Discord! ¿A mí? ¡Te amo, te amo, te amo, te amo! Y los mensajes que había en los postres era la declaración de Sugarbell a Big Mac antes de que Spike los incendiara. Ah, así que no soy el único que mete la pata, ¿verdad? Señor grandioso y poderoso dragón. Ya estaban arruinados antes de que yo los arruinara. No es verdad. Bueno, tal vez confundí un par de ingredientes. Es que era la prisa. Los dos deberían estar muy decepcionados de sí mismos. ¿Y qué hay de ti, tu manzana monstruo? Sí, pero se esperaba eso de mí. Lo único que quería era compensar nuestra equivocación de la última vez. Sugarbell, Big Mac, lo digo en serio. ¿Eh? ¿Dónde están? Ok, esta vez. En serio, yo no fui. No debía hacer todos los postres a la vez. Pero, ¿cómo decir que no ante tan dulce idea? ¡Ja, ja, ja! ¡Dulce! ¡Ja, ja! ¡Me hice reír! En retrospectiva, las llamas y los postres no son la mejor mezcla. Sentimos que todo es nuestra culpa. Excepto la manzana monstruo. ¡Ese fue Discord! Y la señora Cake que arruinó los postres. Y Spike que quemó esos postres y... El punto es que todos nos sentimos mal por arruinar las declaraciones de Big Mac y Sugarbell. Todo era totalmente verde. Y luego Gran Per me miró toda dramática y dijo... ¡A dónde ningún pony ha ido jamás! ¡Y, wush! ¡Salimos volando! Lo de hoy fue... interesante. Sí. ¿Estás bien? Ah. Lo lamento, Sugarbell. Quería que todo saliera bien hoy. Quería que nuestro amor fuera tan perfecto como el de mis padres cuando plantaron estos dos árboles juntos. En vez de eso, se volvió un desastre. Igual que cuando te invité a salir. Igual que el Día de los Corazones y Cascos. No importa que tanto me esfuerce, siempre parezco equivocarme en cuanto a ti. Yo creo que entendiste todo al revés. ¿De qué hablas? Por todo lo que me contaste de tus padres, tuvieron que enfrentar cosas mucho más difíciles que postres quemados o una manzana monstruo. Ah, creo que es verdad. Este manzano y el peral son más fuertes juntos. Sobrevivirán a lo que sea porque no tienen que enfrentarlos solos. Deben estar juntos, como tus padres y nosotros. ¿Sí? Lo de hoy fue un desastre. Pero también fue el último día en que hacemos algo separados. A partir de ahora, vamos a estar juntos y haremos que todo funcione siempre muy bien. ¿Sugar Bell quieres? Lo siento. No, lo siento. ¿A las tres? Claro. Uno. Dos. ¿Quieres casarte conmigo? Sí. Hay que agradecerle a los amigos haber metido tanto la pata que hicieron que todo saliera perfecto. Bueno, nos arreglamos y venimos a repetirlo. Y esta vez, gracias a mí, lo hicimos bien. Así que, ¿qué tal si... ya saben? Ah, creo que estaban bien sin nosotros. Y así es como fuimos las responsables de la declaración perfecta. O debería decir, parclaración. Si no nos hubiéramos equivocado tanto, jamás habría salido como salió. Es como hornear. A veces los errores te ayudan a descubrir algo realmente especial. Y cuando todos los planes y detalles salen mal, recuerda que las cosas más románticas suelen ser las más sencillas. Y eso es lo que yo supe desde el inicio. De nada. Es un verdadero placer decir, en mi segunda boda de la familia Apple, que ahora los declaro marido y mujer. ¡Feliz matrimonio, felices manzanas! ¡Feliz matrimonio, felices manzanas! ¡Ay, concédeme esto, Spike! Feliz matrimonio, felices manzanas, feliz matrimonio, felices manzanas. Feliz matrimonio, felices manzanas, feliz matrimonio, felices manzanas.